En conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Salud, Óscar Huarte, reveló que durante su llegada a Palacio de Gobierno, los simpatizantes de Fuerza Popular intentaron agredirlo. Además indicó que estuvo varios minutos inmovilizado, ya que los allegados al Partido Naranja le cerraron el pase al vehículo donde se encontraba. Sí, ha habido un incidente cuando yo me desplazaba hacia Palacio, un contingente de manifestantes de Fuerza Popular, obviamente así lo eran, rodeó el carro que identificó como un carro oficial y empezaron a pedrear, a palear el carro, hemos estado como entre 15 a 20 minutos inmovilizados ahí en la primera cuadra de Tacna, por una violencia que no tiene ninguna justificación y es una violencia contra un vehículo que es oficial y por lo tanto contra un símbolo del gobierno. Yo invoco a los dirigentes políticos a no incitar a este tipo de violencia que tiene o podría tener graves consecuencias. En este caso felizmente llegaron refuerzos, desbloquearon esa acción y pudimos llegar a esta conferencia de prensa. Gracias.